...se había alejado de sus hijos hasta que recibió una de las peores noticias. Supongo que a usted, como madre de Fátima, le ha tratado mucho el cáncer de su hija. Ay, no sabes cuándo. Ahora se aproxima a uno de los días más felices de su vida, su boda con Frank en... Tres Mujeres, de lunes a viernes a las 5.